Nego, parte Soldiar, un minuto, un concepto, Atenea, la sala. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Así de extraño como Soulja que rapeé hace como mil años. Y aún así dejo la barba de Hermitaño. Hermano, no, no me vas a hacer daño. ¡Tiempo! Bien, 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 bien. ¡Hazen la respuesta! Oh, el flow ha vuelto. Quiero manos en el aire. ¡Arriba! Yo quiero manos en el aire. El flow ha vuelto, bro. El flow ha vuelto, bro. ¡Tres, dos, uno! Yo tengo el rap consciente. Soy un ente diferente. Yo no siento frío con el calor de mi gente. Yo cuando rapeo siempre le volco eficiente. No hay frío, más frío que gente bajo este puente. Yo tengo el don, la mirada del mundo. Hermano, no seamos fríos, vamos a cambiar el mundo. Yo tengo el calor, da el amor a tu familia. Frío es lo que siente hoy la gente de Siria. Yo tengo el rap, mi compa llega al capataz. Friaje en la guerra, pero yo tengo la paz. Yo tengo el frío, hermano, pero no hay perro que ladre. Yo no siento frío por el amor de mi madre. Yo tengo el rap consciente, viene de la inventa. Frío, sé político, patético, te inventa. Una y otra vez, hermano, el tiempo no me espera. Tenís puro frío con Chetumar y Piñera. Tengo el don alzón de la improvisación. Frío es lo que hace, hermano, fuera del telón. Frío es lo que hace en mi imaginación. Y ver cómo gente muere, es allá en la población. Última. Se encuentran, hermano, doy el 100%. Man arriba, hermano, esto es puro sentimiento. Yo no siento frío, revivo lo que está muerto. Frío es lo que siente gente en campamentos. Tiempo. Pasando el mensaje. Hip-hop real en la casa. Vamos por ese 4x4, segundo round. Parte bass. A tenida, dale. Tengo el don alzón de la improvisación, cabrón. Doy gracias a Dios porque me entrego este don. Esto que se rapé desde que empecé. Raperos allá atrás pagarían por mi fluidez. Yo, 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 vamos a rapear hasta el espacio sideral. Para que estos espacios también transformen algo vibracional. Hermanos, soy como Shakespeare, pero al rapear tú también haces teatro, sí. Pero como Neymar. Ya como Neymar, hermano, siempre usted lo ve. No creo que en el Morandeja apaga la TV. Fuck vieja zapa, llama al 1-3. Te pongo un pelotazo, me llaman el Ray Pelé. Han pasado 15 años desde que empecé a rapear. Y tú hace 3 años, ¿era el Pokémon o Punk? No sé mi hermano, pero igual aquí estamos. Aún así, hermano, yo te voy a dar la mano. Somos hermanos. Sí que somos hermanos, me llaman el Tony Gamo. Yo vengo desde el barrio llamado el peor pantano. Atraparé tu mente, me llaman el Tony Gamo. Yo era Pokémon y vos bailabas con el Team Meccano. Él bailaba con el Team Meccano. Oye mi hermano, pero igual aquí nos damos la mano. ¿Sabes por qué mi hermano? Ahora yo te congelo. Yo bailaba con el Team Meccano. Tú bailabas con el Lelo. Bailaba con el Lelo. Hermano, soy campito. Mano arriba, hermano, que no soy el favorito. Cuando te rapeo, hermano, el sol te lo derrito. Yo me comí al Lelo y vos te comí al Arenito. Al Arenito, oye, créelo. Si cuando te veo, hermano, oye, muévelo, muévelo. No me venga mi hermano, si igual yo te voy a rapear. Yo no soy soldia, yo soy el general. Yo soy el general, hermano, amanece en el aire. Tomo el micrófono, compa, y no me para nadie. Yo cuando rapeo, que esteja en la Pachamama. Soy el general, mano, arriba la marihuana. Yo, la marihuana, pero igual aquí estamos. ¿Y saben por qué? Después rapeamos entre puro seres humanos. Oigan, mi compañero, pucha, que es malo. Es como el TPP, nadie sabe cómo lo aprobaron. Cómo lo aprobaron, pero viene de la inventa. Ni un color político que a mí me representa. Bienvenido a Chile, que es la tierra de poeta. Y donde Camila Vallejo se dio vuelta la chaqueta. Última. Eso, hermano, vamos rápido al toque. Porque al final, hermano, yo no soy para el detoque. ¿Saben por qué, mi hermano? Esto es como un estoque. Este no es un medidor inteligente, es un medidor mediocre. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Esa es. Seguimos en el jurado, ¿están listos? Blas, Omega, Cristo Fabril. ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vas! Pasa la siguiente ronda. Un aplauso por Soldiar. Una leyenda allá del freestyle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!